Déjame que te bese la boca, que esta noche quizás sea el mar quien se sienta a mirar. Al galope un caballo de mar, relincho entre las olas, se fue huyendo por el malecón, nos quedamos a solas. Y a la luna le dio por menguar, reflejada en tu pelo, se moría el cielo de ceros y rompió a llorar. Uérfana de ermitaño encontramos una caracola, la quisiste escuchar. Y al ponerla cerca de tu oído, regresó del olvido y empezó a susurrar. Y si al día le da por llegar, no te pongas mi vida en la ropa, que esta noche quizás sea el mar quien nos mire en las rocas. Y si al día le da por llegar, déjame que te bese la boca, que esta noche quizás sea el mar quien se sienta a mirar.